La salud comunal preocupada de entregar una excelente calidad visual ha facilitado la compra de anteojos a la población hasta en un ahorro de un 80% a comparación de otros lugares. La óptica comunal ubicada en el Centro de Salud Familiar Cirujano Videla actualmente cuenta con una nueva maquinaria para crear anteojos llamada Delta II. Ha venido mucha gente, se está haciendo más masivo el tema de la compra de lentes que son muy económicos, por lo menos un 80% más económicos que la óptica del centro. Tenemos cristales orgánicos, esperamos pronto ampliar la gama de cristales para ofrecer al público. Y tenemos, bueno, acá hartos almazones de acetato, tenemos gafas de sol que se pueden hacer ópticos, tenemos lentes solo para presbicia, que son para las personas que necesitan lentes de cerca. Y tenemos almazones de adulto, mujer, hombre y de niños. Bueno, la nueva máquina es, acá es la máquina más avanzada que hay acá en Iquique. Ya hace de un monofocal hasta un multifocal, que quiere decir que hace del lente más básico hasta el lente multifocal más avanzado que hay. La máquina es súper rápida, es un computador, es lo mismo que utiliza un computador la máquina, es muy avanzada. La óptica comunal cuenta con la unidad de atención primaria de oftalmología UAPO, donde se atiende a los usuarios de los 15 a los 64 años. Esta comprende de receta de anteojos y la entrega gratuita de los lentes. Bueno, acá en la unidad de oftalmología lo que hacemos es ver lo que es lente, vicio y reflexión, ¿cierto? A personas, usuarios desde los 15 a los 64 años, ¿ya? Esto comprende lo que es la receta de lentes, ¿cierto? Y cuando tenemos convenio entregamos los lentes de forma gratuita, ¿cierto? Y se demora un periodo de tiempo. Aparte también hacemos exámenes de glaucoma, ¿ya? Hacemos también atención de niños, a veces trabismo. Me gustan los lentes de la óptica comunal y también son lindos. La óptica comunal iquiqueña cuenta con su propio taller de confección de anteojos, que acelera el proceso de fabricación de los lentes, se acoge el bloque más adecuado y los moldes para el afino de cada superficie.